Los aficionados a la astronomía pueden ahora investigar desde casa en un proyecto científico que podría ayudar a evitar una catástrofe planetaria. Se trata de identificar asteroides potencialmente peligrosos en los archivos astronómicos, dentro de un programa del Observatorio Virtual Español, Centro de Astrobiología, que acaba de ponerse en marcha y que está abierto a todo el público. La posibilidad de que un asteroide colisiones con la Tierra y ponga en peligro la vida no es ciencia ficción, y de hecho ya ocurrió hace 65 millones de años, propiciando la desaparición de los dinosaurios según la hipótesis más defendida en la actualidad. De hecho, solo en el Sistema Solar puede haber millones de asteroides y, por ello, es importante identificar sus órbitas para saber si en algún momento pueden cruzarse con la nuestra. Muchos de estos cuerpos ya han sido identificados por proyectos de la NASA y la Agencia Espacial Europea, ESA, que les han clasificado tanto por su tamaño, algunos son como una mota de polvo y otros de más de un kilómetro de diámetro, como por el riesgo que conllevan. Sin embargo, Enrique Solano, responsable del observatorio, explica que conocer toda su órbita no es fácil, dado que algunos tardan años en realizarla al completo. Esta es la razón por la que se abre al público una iniciativa que hasta ahora solo se destinaba a los investigadores. Ahora hemos estandarizado los programas de búsqueda y es muy sencillo participar. Asegura Solano. ¿Cómo entrar en el programa para colaborar? Basta con entrar en la web del programa Asteroides potencialmente peligrosos y registrarse. Una vez que su solicitud sea aceptada, recibirá un nombre de usuario y contraseña. A partir de ese momento, podrá elegir el asteroide que quiere seguir de un catálogo previo y se le mostrarán imágenes del universo captadas en los últimos años por el telescopio Sloan, Estados Unidos, en donde tendrá que ir identificando el objeto. Una vez que nos envíen la información, nosotros la reenviamos a la Unión Astronómica Internacional y podría dar lugar a un trabajo científico en el que los participantes figuren como autores. Asegura Solano. Como estos asteroides están relativamente cerca y van a alta velocidad, su detección no será difícil, explica el experto, que recuerda el caso del famoso asteroide Apopis. Este asteroide fue descubierto el 19 de junio de 2004 y las observaciones previas señalaron que había un 2,7% de probabilidades de colisión con la Tierra en 1929, un índice sin precedentes, dado que la mayoría no pasan del 0,5%. Sin embargo, cuando se analizaron imágenes de archivo tomadas en marzo de 2004 se comprobó que la órbita no seguía la trayectoria que se pensaba y, por tanto, no había tal peligro. Con la colaboración del público en el análisis de las múltiples imágenes del objeto tomadas en distintas épocas, obtendremos un cálculo preciso de su órbita. Además, pensamos que es una buena fórmula de potenciar la participación general en la ciencia, argumenta Solano. Como ejemplo, baste el de un usuario que ha sido de los 20 primeros en apuntarse a la iniciativa y que ha identificado asteroides en más de 800 imágenes en poco más de dos semanas. Todo está en ponerse.